Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, revelan cuando inicia nueva temporada al estar. Mientras los rojos recuperan cada vez más terreno en el Hexatlón México, ya se filtró cuando inicia la nueva temporada al estar. Aquí te lo decimos. Yamilete Skarsega le cayó como anillo al dedo a famosos, tanto así que poco a poco los rojos han ido recuperando terreno ante los azules de contendientes, mientras la producción de Hexatlón México ya alista lo que será una nueva temporada al estar que aquí te decimos cuando inicia. La semana 6 del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana trae grandes sorpresas para todos los televidentes, pues cada vez más se verán competencias cerradas y de gran nivel entre los competidores de ambos equipos. No obstante y para beneplácito de los seguidores de famosos, los atletas rojos comenzarán a ganar terreno poco a poco, tanto así que según un vídeo de YouTube de InfoSeriesTV, ganarán el 90% de las competencias, mientras que los azules de contendientes y ganarán algunos duelos, pero irrelevantes. La llegada de Yamilete Skarsega es el motivo de la reacción colorada, pues además de mostrar un nivel comparado a las mejores competidoras de temporadas pasadas, su esfuerzo y entrega ha inspirado a sus compañeros a venir de atrás y dar lo mejor de sí, mostrando un nivel que hasta ahora no se había visto, mientras que los azules se mostrarán cansados por el esfuerzo durante estas últimas cinco semanas. Esta fecha inicia la nueva temporada al estar de Hexatlón México. Sin duda, el regreso de famosos será muy bueno para esta sexta temporada del Hexatlón México, pues incluso los ejecutivos ya tienen la fecha de arranque de la que sería la nueva edición del al estar. Entérate cuando inicia. Dicha temporada ya se había venido anunciando desde hace un tiempo tanto aquí en México como en Estados Unidos, pero todo se paró momentáneamente para darle paso a las dos nuevas temporadas normales. Pero ahora ya se filtró que finalmente si habrá una nueva edición al estar, que iniciaría en enero próximo y duraría tan solo ocho semanas con los mejores atletas tanto de Hexatlón México como Hexatlón Estados Unidos, que incluso se enfrentarían entre sí. Ah, pero eso no es todo, pues las grandes noticias no paran con la que sería la primera edición al estar también de Servaiver México, pues ya se cuentan con las temporadas suficientes como para hacer una buena selección de competidores, que se enfrentarían a partir de febrero. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.